El acuerdo más destacado hasta ahora es el rechazo de ambas comisiones negociadoras a la amnistía propuesta por el mediador Oscar Arias en el Acuerdo de San José. Nosotros estábamos aceptando lo que había dicho el Acuerdo de San José, que en el segundo punto era amnistía, nosotros nunca la pedimos, así que ellos también estuvieron de acuerdo y no hay amnistía hasta el momento este. El depuesto presidente Zelaya también renunció a su intención de convocar a una asamblea constituyente, pero los avances podrían quedarse ahí. Zelaya se muestra pesimista en cuanto al punto crucial de la negociación, su restitución en el cargo y ha puesto un plazo al diálogo. Bueno, yo espero que antes del 15 de octubre, que haya sido una fecha dada en forma precisa el día de ayer, de parte de nosotros, esas comisiones puedan dar noticias de avances sobre las aproximaciones que se están haciendo con el régimen. Yo, como le digo, no soy optimista ante esos resultados. Los seguidores del exmandatario anuncian que si para el 15 de octubre no hay acuerdo, la crisis podría agudizarse con más acciones de protesta. Sin embargo, al renunciar a la convocatoria a una asamblea constituyente, Zelaya podría perder apoyo de organizaciones populares. Este dirigente, que era uno de los negociadores, fue relevado por negarse a aceptar este punto. Para nosotros no hay tregua en la constituyente. Aún estando el presidente Zelaya en el mandato, nosotros vamos a seguir la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente. Al iniciar la cuarta semana de su encierro en la Embajada de Brasil, muchos de sus seguidores han comenzado a abandonar la sede diplomática. Lo mismo hicieron varios periodistas internacionales que lo acompañaron desde que ingresó a Honduras el pasado 21 de septiembre. El éxito o el fracaso del diálogo depende básicamente de que haya acuerdo en cuanto a la restitución de Zelaya en la presidencia. Un tema sobre el que ninguna de las partes da muestras de haber cambiado su postura. En Tegucigalpa, Honduras, Mayra Navarro, Univisión.